Reciban un cordial saludo, en esta oportunidad estaremos resolviendo un ejercicio de porcentajes. Pero esto está aplicado pues a un caso real, incluso nos está planteando que se desarrolló o no en la Universidad Continental. Nos dice lo siguiente, el Departamento de Servicio Social de la Universidad Continental decide rebajar las pensiones de enseñanza a los estudiantes de menores recursos económicos en un 20% y aumentar en un 30% al resto, ¿no? O sea, los que no tienen recursos económicos bajos. Si el monto total de las pensiones queda disminuido en un 10% con esta política, ¿qué tanto por ciento de la pensión total representará la pensión pagada por los estudiantes de menores recursos? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, en el ejercicio no nos menciona ninguna cantidad total. Nosotros en clase pues aprendimos de que un porcentaje solo no tiene mucha información. Sin embargo, sí necesita una cantidad, ¿no? Por ejemplo, si sacamos el 10% de la pensión, pero acá no conocemos pues cuál es ese costo de la pensión. Entonces, nosotros tenemos que empezar por ahí. Ok, nosotros al costo de la pensión le vamos a poner un valor con una variable. ¿Está bien? La pensión sería, pero en este caso yo sé que a ustedes se les viene a la mente que sea simplemente X, pero cuando trabajamos porcentajes por conveniencia o lo conveniente sería ponerle un valor que se pueda dividir el porcentaje y nosotros sabemos que el porcentaje es dividir entre 100, entonces acá nos conviene poner no X, sino 100X. ¿Está bien? Ese va a ser el costo de la pensión, que no conocemos. Sin embargo, acá nos dice que hay dos tipos de estudiantes, ¿no? Se les ha clasificado en dos. Del total de estudiantes, ya, se ha clasificado en dos. Una parte son los estudiantes de bajos recursos y la otra parte es el resto, ¿no? En este caso vamos a ponerle recursos medios, ¿está bien? Ahí está. Muy bien. Ahora, en esta partecita tampoco, maestro, no nos menciona qué cantidad tiene bajos recursos y el resto tampoco. Entonces, acá también tenemos que aplicar otras variables. A los de bajos recursos vamos a ponerle la variable A y a los de medio alto sería la variable B. En total tendríamos una cantidad de estudiantes que sería A más B. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. Listo. Ahora, ahora sí empezamos a plantear. Una vez que tenemos los valores, empecemos a plantear. Con mucha calma y paciencia, por favor. ¿Ya? Me dice, las pensiones de los estudiantes de menores recursos se rebajó en un 20%. Entonces, estos estudiantes A ya no van a pagar 100X, sino van a pagar el 20% menos, que sería, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el 20% de 100X? 20X, ¿no? Rebajale ese 20X, entonces ellos van a pagar 80X su pensión. ¿Está bien? Sin embargo, al resto, o sea, esta variable B, se le aumenta la pensión en un 30%. Entonces, igual, extrae el 30% a la pensión, que es 100X, por eso por conveniencia le pusimos 100X, sería 30X. Aumentale ese 30X, entonces su pensión sería de 130X. Eso es lo que está aplicando esta área de servicio social, disminuir y aumentar a la otra parte. Ahora, nos dice, si el monto total de las pensiones queda disminuido en un 10%, entonces, primero, a ver, hay que calcular cuánto van a pagar de recursos bajos, serían acá. Ahora, los estudiantes van a pagar 80X, ¿está bien? Bien, listo. Y el resto va a pagar 130X. Muy bien, ahora sí, si nos dice, si el monto total de las pensiones queda disminuido en un 10%, el monto total de las pensiones se aplica para ambos tipos de estudiantes, en este caso sería A más B, ¿está bien? A más B. Pero a ellos, dice, queda disminuido en el 10%. Si A más B antes pagaban 100X, queda disminuido en el 10%, ya no sería el 100X, sino sería 90X. Y para eso hay que plantearlo acá, sería 90X por A más B. Esto de acá va a ser equivalente a lo que están pagando actualmente, ¿no? Y actualmente están pagando 80AX más 130BX, ¿ve? Entonces, esta ecuación lo hemos planteado con este dato de acá. Muy bien, ahora sí, operemos. Por acá nos quedaría 90AX más 90BX. Y esto es igual a 80AX más 130BX. Parece complicado, ¿no? Pero ahorita te vas a dar cuenta que no es así. ¿Por qué, maestro? Porque nosotros, al restar acá, mira, el 80X pasa a restar, nos quedaría 10AX. Y el 90BX pasa a restar, nos quedaría 40BX. ¿Qué se simplifica? Nuestra variable X, ¿no? Muy bien, se simplifica. Luego un cerito más. Y acá encuentro una relación muy importante. Que A es 4 veces B. ¿Está bien? A es 4 veces B. Una vez que encontramos esta relación, nuestro ejercicio ya está casi resuelto. ¿Por qué, maestro? Porque nos damos cuenta que los estudiantes de recursos bajos es el cuádruplo de los estudiantes que tienen medios y altos recursos. Entonces, lo puedo reemplazar por acá. Si A vale 4B, para trabajar en función a solamente una variable, sería 80 por 4, sería 300BX. ¿Ven? Entonces, ahora sí, los dos lo tengo en función a una sola variable que sería con B, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora sí, me voy a la pregunta, me voy a la pregunta. Me dice, ¿qué tanto por ciento de la pensión total? En este caso, la pensión total que se va a recaudar en la universidad es de ambos tipos de estudiantes. Entonces, sumamos, sería 450BX, ¿ve? Este es mi total. Entonces, yo empiezo acá. La división sería, el total, el total va a ser 450BX. Ahí está. Pero yo, me dice, ¿qué parte? Esa parte va a ir en el numerador. Y me dice, ¿qué parte, no? De la pensión total, ahí está, se paga por los estudiantes de menores recursos. Y los estudiantes de menores recursos, acá obtuvimos que nos salió 320BX. Pero como nos habla de tanto por ciento del porcentaje, esta fracción se multiplica por el 100%. ¿Está bien? Ahí está, porque nos dice, tanto por ciento. Ahora sí, simplificamos, mira, ahí se eliminan ambas variables, genial. Luego, acá un cerito abajo, un cerito arriba. ¿Qué más podemos sacar? Una quinta, nueve, quinta, veinte. Y al final, ahí operando, nos vamos a dar cuenta que ese porcentaje solicitado nos va a salir 71,1%. Ese es el porcentaje del total de la pensión, pero que pagan los estudiantes de bajos recursos. Muy bien, muchas gracias.